¿Cuál es la importancia de los humedales? Si hablamos en general, yo creo que a nivel ancestral, los seres humanos, aunque no lo tengamos muy conscientes, siempre sentimos algo en la presencia del agua, porque el agua es vida. Ha sido una fuente de riqueza sobre todo, de riqueza, de alimentación, de libertad también. Sí, pues yo toda la vida, como lo digo, nacida y criada acá, y toda la vida he trabajado en esto, porque el único sustento ha sido esto. Al mirarlo ya se ve lo maravilloso que es esta laguna. Es espectacular. No se paga con nada, yo creo. El ver un humedal contaminado, con basura, con restos de plástico, da mucha pena y tristeza porque son lugares en los que vivieron nuestros antepasados. Y uno ve como los animales sobreviven y no hacen daño a nada. Y el ser humano es capaz de romper todo. O sea, somos nosotros las especies destructivas del planeta. Me ha tocado, lamentablemente, ver lugares preciosos como estos, la basura, los plumavit, los plásticos, en donde nosotros tenemos que trabajar que eso nos vuelva a ocurrir. Es urgente que tomemos acciones que permitan avanzar en la conservación a largo plazo de los humedales en Chiloé. Porque va a proteger la amenaza que se viene muy fuerte dentro de la isla. Y entonces, quisiéramos que siga, se siga protegiendo cuando ya no estemos. Si. 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 Si.